Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de español de séptimo grado. Soy la licenciada María Carolina Troche Santos. En esta oportunidad les hablaré de las fichas de comentario personal. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y atentas y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recordemos que es una ficha, que tipo de ficha hay, ha hecho fichas. Las fichas son documentos que presentan datos concernientes a un tema de una manera condensada, así como la ubicación de la fuente de esta información. Son un medio de almacenaje de información de todo tipo que suele utilizarse como herramienta para la enseñanza. Hay varios tipos de fichas. Entre ellas tenemos las fichas hemerográficas, las bibliográficas, las textuales, las fichas de resumen y también tenemos las fichas de comentario personal, entre otras. Recordemos que las fichas suelen realizarse en pequeñas cartulinas rectangulares en donde se escribe la información referente a un libro, revista u otro documento, como la edición, páginas en las que se ubica la información, etc. Muy bien, tenemos tres preguntas. ¿Qué es un comentario? ¿Qué es opinión? ¿Sobre qué temas ha hecho comentario? Leamos. Comentario es opinión u observación personal que se hace o se expresa acerca de algo o alguien. Y opinión es el juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o de alguien. Bien, ambos términos parecen ser sinónimos. Estoy segura de que ya ustedes habrán realizado durante su vida escolar algunos comentarios u opiniones sobre algo o alguien. Bien, hoy hablaremos de la ficha de comentario personal. Diremos que la ficha de comentario se centra en la opinión personal de un escrito, sobre la manera en que se enfoca un tema. Tiene la función de concluir en una idea con base en un texto leído previamente. En este tipo de ficha no se utiliza citas, pues son fichas para compartir un pensamiento propio. También en este tipo de fichas se utiliza para realizar investigaciones o estudios donde se precise dejar constancia de los comentarios observados. Y, al principio, el autor analiza brevemente toda la información relevante sobre el tema. Luego, hay una evaluación del tema respectivo que explica las consecuencias adicionales. Ahora, tenemos la parte del comentario. La primera parte es la introducción. En esta se sitúa al autor del texto, época o cultura si se conoce, partir de la idea principal del texto. Luego, tenemos el desarrollo. En esta parte, se ordenan las ideas y se aportan los argumentos o ideas sobre el texto. Y, por último, está la conclusión, que aquí se resumen las ideas más importantes que se han expuesto, aporta una visión final del texto. Ahora, tenemos el contenido de la ficha de comentario. Lo primero es el número de ficha. Este puede ir al inicio o al final. Luego, tema principal y el subtema. La parte número 3, el contenido. El número 4, comentario o opinión personal. Y, por último, la fuente o referencia. Veamos un ejemplo. Tenemos el tema. Una prohibición restringe la libertad. La prohibición de los auriculares para peatones o ciclistas en el tráfico no solo no tiene sentido, sino que también restringe la libertad de los ciudadanos. Por otro lado, el argumento citado por el intendente de que las personas que escuchan música en la calle con auriculares van como sonámbulos por el tráfico no es sostenible. Y ahí pueden ver ustedes la fuente de donde se sacó este tema. Tomando en cuenta el contenido anterior, tenemos entonces un ejemplo de ficha de comentario. Lo primero, ficha de comentario y se le coloca un número. El tema, la libertad, subtema, prohibiciones que restringen la libertad, contenido, una prohibición restringe la libertad y luego, fuente o referencia. Comentario personal. Como nadie quiere, la prohibición de los auriculares no debería ser el comienzo para dar a los políticos la oportunidad de restringir aún más la libertad de las personas. Este comentario lo escribió Julio de la fuente, por eso aparece como autor Julio de la fuente. Como conclusión, diremos que la importancia de la ficha de comentario personal radica en que permite al investigador acumular, ordenar y clasificar las ideas que facilitarán y reforzarán la redacción final. Como tarea, para reforzar lo aprendido y con ayuda de sus padres, realicemos las siguientes actividades. Lea atentamente varias veces con su familia el siguiente fragmento del texto. Comente y reflexione sobre el embarazo en adolescentes. Luego, dibuja un cuadro en su cuaderno del tamaño de un cuarto de hoja, tamaño carta, y haga una ficha de comentario sobre el texto, siempre con ayuda de su familia. El texto con el cual va a desarrollar la ficha de comentario personal es el que tenemos aquí. Embarazos en adolescentes. La consecuencia del círculo vicioso de la pobreza. Al hospital, Leonardo Martínez llegó una joven de 16 años a quien llamaremos Rosa por razones obvias. Lloraba por los fuertes dolores en su vientre. Con la información brindada por su madre y ella misma, el personal que la atendió consideró que se trataba de un caso de ovario retorcido a consecuencia de un quiste. El doctor Benjamín Mena, ginecólogo, llegó para atender la emergencia. Después de examinar a la joven, el diagnóstico cambió totalmente. Los fuertes dolores de la muchacha no eran por ningún quiste en sus ovarios. Estás a punto de parir un bebé, le dijo. Pero la joven aún negaba estar embarazada. Afuera, angustiada, la madre esperaba para conocer de la enfermedad de su hija. Cuando le dijeron que se trataba de un parto, se quedó callada y con la espalda pegada a la pared, se fue deslizando hasta quedar sentada para posteriormente desmayarse. En su casa, nunca notaron nada porque durante los nueve meses, la muchacha ocultó el embarazo, bajándose el abdomen. Una situación que puede causar daños cerebrales al bebé al dificultarle la circulación. En este caso, no pasó nada, confirma el doctor, pues a la niña que nació la atendió muchos años después, ya convertida en mujer, aunque nunca le ha revelado que él mismo fue quien la recibió al llegar a este mundo. Y aparece aquí al final la fuente de donde se tomó esta información. Con este texto, entonces, con este tema, es que se va a hacer la ficha de comentario personal. Contestemos entonces luego estas dos preguntas. ¿Considera importante el tema de embarazos en adolescentes? ¿Por qué? Y luego va a escribir su comentario acerca del tema. Está aquí el modelo de la ficha de comentario con las partes que lleva. Ficha de comentario, número, tema, subtema, contenido. Luego la fuente o referencia, recuperado de. Y luego va a escribir su comentario personal sobre el texto que leímos anteriormente. Entonces, esta es la actividad que va a realizar. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!